¡Qué sitio tan lindo! ¡Hola, buenas! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! ¡Mucho gusto! María Aguidet, ¿cómo te ha ido? Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida a la Casa Gardeliana, mucho gusto. Mi nombre es Jasmine Valencia. ¡Qué rico, Jasmine! Mira, yo estoy aquí dándome una vuelta por el barrio Manrique y yo dije, tengo que entrar a la Casa Gardeliana sí o sí. Claro. ¿Tú me puedes contar un poquito sobre este lugar o de pronto hacer un recorrido conmigo y me cuentas quién era Gardel o quién hizo esto? ¡Vamos! Claro que sí, María. Bueno, te cuento, llegaste al mejor lugar. Ok. Un lugar, tanguero, lleno de mucha historia, de mucha tradición. Esta casa fue fundada por el señor Leonardo Nieto Jardón. Sí. Un argentino, ¿cierto? Ok. Vino acá, Medellín y se dio cuenta de que acá se vivía mucho el tango y decidió montar una casa como la casa de Carlos Gardel allá en Buenos Aires, en el Abasto. Entonces decidió tener su casa acá y darle pues como la bienvenida a todas las personas que pudieran disfrutar del tango. Esto se inauguró ya después de la muerte de Gardel. Sí. Mira, la casa fue fundada aproximadamente el 14 de febrero de 1972. Ok. Sí, más o menos 50 años después de su muerte. Sí, más o menos por esa época. Acá te cuento que vinieron muchas grandes orquestas del tango, muchos cantantes y muchos artistas, como fue Armando Moreno, Hugo del Carril, Aníbal Troilo. También estuvo acá Jorge Luis Borges. Mira, te muestro. Acá, precisamente acá. Ay, sí, mira, Borges. Este es Borges, ¿verdad? Sí, sí. Un invitado de honor. Acá se dice que en esta esquinita se sentó él. Ay, espérate, yo me siento donde se sentó Borges también. Claro. Y esto fue más o menos también en el... Esto fue en el año 1978. Ah, 78, mira, aquí dice, sí. Qué bueno. Entonces, vamos a seguir recorriendo la casa. Claro que sí, bienvenida. Gardel sí vino acá a Medellín a una gira de canto. También acá se vivió más el tango con el accidente que tuvo el aéreo, que en ese tiempo se llamaba el aeropuerto de las playas. Y que ahora es el aeropuerto de la llarrera. O la llarrera, que está en el barrio Belén. Sí. Acá hay algunas imágenes sobre el accidente y la muerte de Carlos Gardel. Estas son personas calcinadas, ¿no? Sí. ¿Alguno de ellos es Gardel? Se dice que es Esgardel. Sí. Sí. Supieron identificar el cuerpo, supongo, porque a él lo enterraron en el cementerio de San Pedro. Sí, mira. Pero ya luego, o sea, hubo una repatriación para Buenos Aires. Ya Gardel, pues, se dice que lo identificaron, no sé, pues, unos dicen que por una correa, que la correa era de oro, que por la dentadura. Ok. Ya frica, frica, frica.